¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Riego mis flores. ¿Qué pensabas que estaba haciendo? Echa un vistazo a las ideas divertidas para hacerles bromas graciosas a tus amigos. Mi amiga ama a los animales. Ella no podrá resistirse a este lindo perrito. ¡Oh! ¡Qué lindo cachorro! ¿Puedo sostenerlo? ¡Oh! ¡Qué dulce! ¡Oh! ¡Gracias por el pequeño regalo! ¡Esto es tan asqueroso! ¡Oye! ¡No golpes al perro! ¡Esto es solo un Squishy! ¡Hora de una pelea con agua! ¡Fuego! ¡Oh no! ¡Creo que golpeamos a un civil! ¡Qué extraño! No creo que a nuestro vecino le haya gustado nuestra inesperada ducha. ¿No es divertido? ¡No te molestes en tocar! ¡No hay nadie en casa! ¡Qué deliciosa rosquilla! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Haz un corte a lo largo del lado de una rosquilla! ¡Y pon pasta de dientes en el interior! ¡Cubre el corte con glaseado! ¡Oh! ¡Una rosquilla! ¡Qué suerte! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡No! ¡Solo estaba imaginando cosas! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Me encantan las rosquillas! ¿Quieres un bocado? ¡O me está haciendo una broma a mí también! ¡O la próxima vez necesito usar el doble de pasta dental! ¡Mi amiga se parece a Campanita! ¡Literalmente! ¡Hay una campana de pesca enredada en su cabello! ¿Qué es ese ruido? ¡Está sonando en mi oído! ¡Tal vez sea mi teléfono! ¿Quién es? ¿Santa, eres tú? ¡Oh, aquí está! ¡Mi cabello tiene una actualización ruidosa! ¡Muchas gracias, amigo! La broma más astuta vive debajo de las escaleras. ¡Alguien está a punto de gritar! ¡Oh, genial! ¿Cómo iba a saber que la víctima de mi broma llevaba una bandeja de comida completa? Ahora ambos tenemos que bañarnos y cambiarnos. Y alguien necesita limpiar el piso. No trates de hacerle bromas a alguien más o acabarás haciéndote bromas a ti mismo. Este apartamento está lleno de milagros. Por ejemplo, nuestra mesa cobra vida a veces. ¡Oh, mi mesa se arrastró lejos! ¿Mesa? ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es un fantasma? ¡Ayuda! ¡Ups! ¡Aquí voy! ¡Tengo que ir a buscar un café! ¡Ve! Mientras tanto, trabajaré en tu computadora. Toma una captura de pantalla de la computadora. Y ponla en el escritorio. ¡Todo listo! Prepárate para un descanso para tomar café realmente estresante. ¿Qué está pasando? ¡Nada funciona! ¡No sé qué está mal! ¡Oye! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ayúdame a resolver esto! ¡No puedo abrir nada! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡No he visto nada como esto en años! ¡Este es el final! ¡Todos tus datos fueron borrados! ¡Lo siento! ¡Pero no hay nada que pueda hacer! Me pregunto cuándo se dará cuenta de que esto es una broma. ¡No hay nada que pueda hacer! ¡No hay nada que pueda hacer! Necesito una trampa para mis amigos que intentan robar mi comida de la nevera. ¿Qué tal un poco de moho? Pongo un sándwich en una bolsa Ziploc. Dibuja moho en la bolsa con pintura acrílica verde. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¡Bien! ¡Un sándwich! ¡Ven aquí! ¡Iu! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Mi sistema de protección de alimentos funcionó! ¡Puedo almorzar! ¡Toc, toc! ¿Quién vive en una bolsa de frijoles? ¡Aquí está! ¡El lugar perfecto para ocultar una broma! ¡Ahora lo importante es asegurarse de que mi amigo se siente en la otra! ¿Quieres leer? ¡Buena suerte! ¡Tu silla te está mirando! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sí! ¡La broma funcionó! ¡Pero! ¿Quién me va a ayudar a salir de aquí? Aquí hay una broma clásica en un parque. Engancharé una serpiente de juguete en una línea de pesca al bolsillo de mi amiga. ¡Serpiente! ¡Oh, Dios mío! ¡Una serpiente espeluznante! ¡Alguien ayude! ¡Mata a esa anaconda! ¡Soy muy joven para morir! ¡Ups! ¡No hay necesidad de saltar directamente sobre mi cuello! No existe el humo sin llama. ¿O sí? Observa de cerca. Aquí hay una manera fácil de simular un incendio con una máquina de humo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Qué broma tan exitosa! ¡Ello lo creyó! ¡Tal vez demasiado! ¿Hablas en serio? ¡Estaba bromeando! ¡Oh! ¡Calcetines! ¡Alguien se va a correr! ¡Es el momento perfecto para una broma picante! ¡Vierte chile rojo en los calcetines! ¡Una vez que los pies del corredor empiecen a sudar, la pimienta producirá un efecto de ardor! ¡Una verdadera dama se prepara para correr de la misma manera que se prepara para una gala! ¡De acuerdo! ¡Calcetines nuevos! ¡Guantes elegantes! ¡Debo estar radiante y hermosa incluso cuando corro! ¡No es una niña! ¡Es una diosa! ¡Su ritmo es ligero y hermoso! ¡Ataré mis cordones! ¡Todo tiene que ser perfecto! ¡El sol! ¡La hierba! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me quema! ¡Como si estuviera corriendo sobre carbones calientes! ¡Ah! ¡Una fuente para salvarme! ¡Uf! Aquí hay una receta simple para hacerles una broma a tus amigos entrometidos. ¡Agregar harina a un libro! ¡Y espera a que venga tu amigo! ¡Ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Estoy muriendo! ¿Qué es tan divertido en tu libro? ¡Déjame ver! ¡La parte más divertida de este libro es tu cara después de mi broma de harina! Engañaré a mi amiga con una trampa pegajosa. Solo un poco de cinta en esta puerta. ¡Y un grito de ayuda! ¡La Mujer Maravilla corre al rescate! ¡Ups! ¡Ella no lo logró! ¡No te preocupes! ¡Tengo cinta y tijeras también! ¡La venganza es un plato que se sirve mejor pecajoso! ¡Siéntete como una mosca en la telaraña de una araña gigante! ¡Ya entendí! ¿Dónde está mi bálsamo labial? ¡No está en mi bolsa de maquillaje! ¡Tampoco está en el sofá! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Justo frente a mí! ¡Derrite mantequilla! ¡Y viértela en un recipiente limpio de bálsamo labial! ¡Ciérralo y déjalo reposar en una nevera! ¡Qué asco! ¿Qué le pasó a mi bálsamo para los labios? ¡Me recuerda! ¿Por qué me das pan ahora? ¡Por supuesto! ¡Esto es bálsamo de mantequilla para un sándwich! ¡Cómo no me di cuenta antes! ¿Te gustaron nuestras bromas divertidas? ¡Cuéntanos en los comentarios qué bromas les vas a hacer a tus amigos! ¡Y ustedes suscríbanse a nuestro canal y pónganle me gusta a este video! ¡Y hagan clic en la campana para no perderse ninguna nueva idea para bromas divertidas! ¡Suscríbete al canal!